Bueno, quiero mandar un abrazo muy fuerte a Quique Sarasola y a Carlos. Lo que están haciendo es de una tremenda generosidad. Por eso, a todos los amigos de Roommate, a todos sus clientes, a todos los socios, les quiero decir que se recordará siempre cómo estuvieron a la altura de la solidaridad. Roommate empezó en Madrid, pero ya tiene establecimientos por todo el mundo. Y en todo el mundo se recordará que cuando lo necesitamos estuvieron a la altura. Hoy, precisamente, me he reunido también con toda la patronal del turismo, con Excel Tour, de la que Roommate forma parte muy destacada. También con la patronal del sector de la hostelería. Y todos ellos están pasando unas circunstancias tremendamente difíciles. En la Comunidad de Madrid han decidido que, a pesar de que han visto caer su facturación, restringir casi al 100% sus ingresos, tenían que dar un paso adelante y ser solidarios. La iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la pionera en todo el mundo. Pedir a los establecimientos hoteleros que pudieran abrir sus puertas a los profesionales sanitarios que han venido hasta Madrid para ayudar a sus plantillas o que no pueden estar en sus casas porque pudieran contagiar a sus familiares. Pero también a los mayores que han sido trasladados de otras residencias de mayores a establecimientos hoteleros. O incluso también a aquellos enfermos con patologías como la oncología, que les hace que tengan un sistema inmunológico más sensible. Y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a transportistas que velan por nuestra seguridad o nuestro abastecimiento alimentario. Todo ello se ha trasladado a 22 establecimientos hoteleros para los profesionales y a 13 para los enfermos. Y creo que es nuestra obligación agradecerlo, reconocer la iniciativa pionera de la Comunidad de Madrid y agradecer a este sector empresarial que ha dado lo mejor de sí mismo en los peores momentos de su historia. Por eso hoy quiero aquí destacar muy en especial que el Gobierno tiene que ayudar al sector turístico, que no puede dar por perdido todo el año diciendo que hasta el 31 de diciembre ya solo se pueden acoger a ERTE y tener cerrados sus establecimientos. España necesita ir recuperando la respiración poco a poco. Por eso lo que pedimos es que haya un plan de rebaja fiscal de incentivo del turismo español en una campaña internacional y que se vayan levantando las restricciones de movilidad interprovincial como pide el sector a partir de junio y julio, dependiendo de cómo avance la pandemia. El turismo representa un 13% del PIB nacional y casi un 14% de todo el empleo nacional. Casi 3 millones de españoles viven del sector turístico. 150.000 millones de euros son los que están en juego si este sector no se va desescalando con test masivos, con material de protección para sus trabajadores y con la confianza de un país que apuesta por uno de sus sectores fundamentales. Y acabo estas tres palabras de agradecimiento para los inquilinos, ahora no turísticos, sino esenciales de estos hoteles, para los profesionales sanitarios. Estuvimos en IFEMA el otro día, en un emblema de la sanidad contra el COVID-19, pero no solo es IFEMA, son todos los hospitales públicos y centros de salud de la Comunidad de Madrid y los hospitales privados que han abierto sus puertas en un mando único de la Comunidad de Madrid para poner todas sus camas a disposición de los enfermos de esta pandemia. Y aquí, en este mismo hotel, hay enfermeras, hay médicos, hay auxiliares, hay celadores que han salido en un autobús a un hospital a seguir dando la batalla contra el COVID-19. A ellos les queremos agradecer su entrega y a ellos les queremos decir que Madrid, que España, nunca va a olvidar su sacrificio. Por eso reivindicamos nuestra propuesta de que reciban una paga extra. Una paga extra como han hecho en Francia y como llevamos reivindicando ya un mes. Y también pedimos que aquellos que han sido contagiados y que han lamentablemente fallecido por el COVID-19, que ya son más de 30, sean considerados como fallecidos por accidente laboral para que sus familiares puedan ver incrementada su pensión. Es lo mínimo que podemos hacer para nuestros héroes, los héroes de batas blancas y de uniformes verdes que desde su casa o desde hoteles como este nos están salvando a todos. Gracias, presidenta, y gracias a todos ellos.